Si me dejaras decirte lo mucho que te quiero Si me dejaras decirte lo mucho que te amo Te gritaría el nudo de este amor tan sincero De este amor verdadero que yo siento por ti Si me dejaras besarte te protegería Si me entregaras tu amor nunca te dejaría Te gritaría el nudo de este amor tan sincero De este amor verdadero que yo siento por ti Déjame, déjame amarte Déjame, déjame entregarte mi corazón Déjame amarte con pasión Déjame, déjame, déjame amarte Déjame, déjame entregarte mi corazón Ay, déjame amarte con pasión Déjame, déjame amarte con pasión Si me dejaras besarte te protegería Si me entregaras tu amor nunca te dejaría Le gritaría el nudo de este amor tan sincero De este amor verdadero que yo siento por ti Déjame, déjame, déjame amarte con pasión Déjame, déjame, déjame amarte Déjame, déjame, déjame entregarte mi corazón Déjame amarte con pasión Déjame, déjame, déjame amarte con pasión Música Déjame, déjame amarte Déjame, déjame entregarte mi corazón Ay, déjame amarte con pasión Déjame, déjame amarte Música 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 Música